Oh Concepción, yo te saludo Con mi guitarra y mi canción Somos baileños los tromadores Embajadores de la Asunción Nativo y sencillo, su humilde esta obrera Prego de altos playas, canción del bailar Por eso brindamos las rosas más rojas Que hoy te ofrecemos con nuestras ciudades Oh Concepción, ya en tu puerto Libamos néctar de rara flor La que en su cáliz vuelca en perfumes Los sentimientos del corazón Nativo y sencillo, su humilde estrover Prego de altos playas, canción del bailar Por eso brindamos las rosas más rojas Que hoy te ofrecemos, hermosa ciudad Concepción Salud Salud Salud